En nuestra nota de ciudad les hablaremos de la película Buenaventura Monamor, cuyo rodaje se llevó a cabo recientemente en varias locaciones del distrito, y que pretende mostrar otra perspectiva de la ciudad y su gente. En los últimos años, Buenaventura se ha convertido en un lugar que atrae a productores y directores de cine, tras las historias que se dan en la ciudad y la región. Aunque la mayoría de estas puestas en escena han abordado temáticas relacionadas con la violencia, el narcotráfico y el conflicto armado, en esta ocasión Buenaventura Monamor tiene como protagonistas a músicos, bailarines y cantantes. Hay como un estigma, un estigma al igual que Colombia lo ha tenido, los extranjeros creen que vienen a Colombia y van a ver francotiradores disparando de un edificio a otro, y se están matando y van a lanzar granadas, y van a encontrar granadas tiradas en el piso, y tanques destruyendo todo, y gallinas volando. Y eso pasa con Colombia, y en micro, en un nivel muy fuerte, pasa con lugares como Buenaventura. Entonces, a mí personalmente me interesan mucho los lugares que han sido maltratados por la violencia, y como retratar las ciudades y entender las ciudades. Ok, 3, 2, 1, ¡acción! Buenaventura tiene una magia increíble, es un lugar súper exótico, tiene unas locaciones impresionantes, y sobre todo tiene una gente con un talento desbordante, y queríamos precisamente reflejar ese talento, y cambiar la narrativa de todo el estigma que tiene la ciudad. ¡Un fuerte aplauso para Mano! En este caso me pareció bellísimo, porque era abordar Buenaventura desde el lado de vista de la música, del baile, de la música urbana, pero también del folclor, y de la lucha de personas cotidianas tratando de salir adelante. Entonces, nuestros protagonistas son uno de esos bailarines que ocurren cosas a lo largo de este torneo. Pues precisamente porque es el lado B, ¿no? Entonces lo que se oye, o la mayor parte de lo que se oye del pacífico colombiano es lo malo, ¿no? Es lo que más vende. Nosotros queríamos enfocarnos en el poder de su gente, en la belleza de sus mujeres, en la belleza de sus hombres, en ese poder que tienen artístico, musical, en esa fuerza que tienen para bailar, y creemos que ya fue como el siglo del Caribe, ahora le toca al Pacífico. Las grabaciones permitieron la participación aproximadamente de 2.000 personas, entre equipo de producción, bailarines, actores y extras, gran parte de ellos oriundos de Buenaventura. ¿Qué ha significado para usted asistir al rodaje de esta película, formar parte de este elenco? Ha significado mucho porque nos dieron la oportunidad de mostrar nuestros talentos, ya no solo para mostrarlos aquí en Buenaventura, sino ya en pantalla donde los van a ver muchas personas, ya que no solo en nuestro país, sino en otros países, y se van a ver lo que se hace aquí en Buenaventura. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy gratificante, la verdad, porque en Buenaventura no hay muchas oportunidades de mostrar tu talento como artista en un tipo de escenarios como este, es decir, con proyección a nivel nacional, es decir, hay muchas personas, o habemos muchas personas que consideramos que tenemos mucho talento, pero no hay muchos espacios para mostrarnos, entonces si queremos una película o un proyecto que tenga una visión más nacional, tenemos que desplazarnos hasta Cali o hasta Bogotá, entonces hacerlo aquí mismo en Buenaventura me parece espectacular. Bueno, para Julio es un reto, es un reto porque no había hecho un personaje como Ryu de ese nivel, que bueno, cuando salga ya se darán cuenta, pues nada, es como hacer estos personajes como para que la gente los mire, pero no quieran ser como ellos, es como lo que yo trato de hacer con Ryu. El elenco principal de la película fue seleccionado a partir de videos montados en la red social de YouTube por los propios interesados, tres de ellos, José Luis Preciado de Buenaventura, Dubán Arizala de Cali y Heidi Mina de Bogotá, nos cuentan sobre la experiencia de representar personajes propios del primer puerto sobre el Pacífico colombiano. Cuando me hablaron que el muchacho que estaban buscando tenía mucho enfoque, Freddy, tenía mucho enfoque en lo que yo tenía, o sea, yo dije, wow, o sea, por fin estoy recibiendo algo donde yo vengo, sin embargo, porque en sí, en sí, en las otras películas que he grabado, siempre me ha tocado actuar en otras, o sea, en otros contextos que no van con los míos, y este Freddy yo diría que es el mismo en mi vida real, o sea, tiene que ver, y todo lo que se enfoca va conmigo. Pues para mí, la verdad, es algo muy enriquecedor tener ese papel, poder representar a un joven de aquí de Buenaventura, porque la verdad siento que Buenaventura, al igual que muchas ciudades del país, o mejor dicho, General Colombia, tenemos como que esa riqueza de la herencia, de nuestros, heredad de nuestros ancestros, y para mí es muy importante, pues, poder representar eso, en este caso, pues, a través del baile y a través de una historia, contada de las cosas que se ven aquí en Buenaventura, principalmente. Realmente ha sido un poco complicado, porque yo soy de Bogotá, y las chicas de acá, pues, obviamente están en Tierra Caliente, las chicas de Bogotá son netamente diferentes, pues, al ambiente de acá, pero pues ha sido todo un desafío hacer el personaje de Linsay, y aparte porque es una chica súper arriesgada, que le gusta estar en farra, le gusta estar en rumba, y nada, súper chévere.